El nombre del pueblo del Señor dice, así como estamos de pie hermano, vamos a recibir a nuestro hermano David García, es el que va a traer la palabra en esta tarde. ¿Qué deseamos por nuestro hermano David hermanos? Que el Señor lo bendiga, aleluya. Gloria a Dios, paz de Cristo hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor hermano, abra su Biblia. Gloria al Señor. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios hermanos? Gloria al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 15. Gloria al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 15. Una pequeña expresión que tiene mucho valor, hermano, para nosotros. Una expresión muy bonita, hermano, que cada uno de nosotros deberíamos de vivir con esa expresión. En nuestros labios, todos los días de nuestra vida. Gloria al Señor. Tiene segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 15. Hermanos, los espero. Yo me estoy apurando por ustedes para que no se cansen de mí, porque ya todo el día con ustedes, o sea, yo con ustedes los puedo cansar y contagiarles mi sueño. No, no es cierto. No, no, me va a dar sueño. Gloria al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 15. Lo tenemos, hermanos. Dice, dice, hermanos, gracias a Dios por su don inefable. Vamos a orar, hermano, que Dios nos ayude, Dios nos hable en esta tarde. Padre Celestial, le damos gracias porque usted es bueno. Gracias porque nos permite, Señor, otra vez, otro momento, Señor, de que meditemos en su palabra. Para que usted, para que usted nos hable, para que usted nos recuerde, para que usted nos instruya, Señor, las cosas que usted desea de nosotros. Padre, le pido que abra nuestra mente y nuestro corazón y que también ponga palabras en mis labios, Señor. Ponga el ánimo, ponga, Señor, las fuerzas para llevar a cabo, Señor, este trabajo de compartir su palabra. Señor, ayúdeme, Padre, se lo pedimos todo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reprenda todo espíritu contrario, Señor, a su palabra. Y ayúdenos a estar atentos a ella, Señor, y a recibirla y a ponerla por obra. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ayúdenos en esta tarde. Amén, amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? ¿A cuántos les enseñaron a dar gracias, sus papás? ¿Cuántos enseñan a sus niños a dar gracias? Gloria al Señor. ¿Cuántos enseñan a sus niños a dar gracias, verdad? Cuando llevamos a nuestros niños por ahí, les regalan un dulce o alguna cosa por ahí, siempre, nunca dejamos que nuestros niños lo tomen sin dar las gracias. Siempre nosotros les decimos, dile gracias, hijo, dile gracias, hija, porque te dio eso. Gloria al Señor. Y entonces vemos, hermano, que el ser agradecido es algo que nosotros debemos de aprender, que debemos de, se nos tiene que enseñar, lo tenemos que recordar, hermanos, el ser agradecidos con el Señor también en este caso. Y me gusta esa expresión, porque el apóstol Pablo, como que siento, hermano, que se emociona, porque tiene ahí signos de, de exclamación. Es una exclamación, hermano, estaba hablando el apóstol Pablo, si usted lo recuerda, es el texto que leyó nuestro hermano ahorita para la ofrenda. Y estaba hablando, hermano, estaba diciendo que a través de aquella ofrenda que los corintios, hermano, tenían en su corazón dar a los demás hermanos, a través de esa ofrenda que ellos daban, hermano, los hermanos en otros lugares, oraban a Dios y agradecían a Dios. Y dice, Dios mismo promete que les va a dar más para que ustedes puedan dar más todavía. Y yo les digo, siento, veo, percibo que el apóstol Pablo se, se emociona una emoción por esta, este, por recordar lo que Dios ha hecho por él. No una emoción, nada más así, porque sí, sino hay emociones que son buenas, hay emociones, hermano, que vienen del conocimiento, hermano, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el apóstol Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable. No lo dice así como de mala gana, no, lo dice con muchas ganas y dice, gracias a Dios por su don inefable. Otra versión dice, gracias a Dios por todo, por lo que nos ha dado, es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Otra versión dice, no tenemos palabras para agradecer a Dios por el regalo, el regalo de su generoso amor. Otra versión dice, gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Hermano, usted y yo, como cantaba nuestro hermano José hace un momento, el canto que se llama Hombre, decía, cuando formaste todas las cosas, pusiste en ella tu corazón, al ver el cielo y las estrellas, no merecieron tu admiración. Más viendo al hombre, rey lo nombraste, lo hiciste un poco menor que un ángel, etc. Y el coro dice, Dios por el cielo nunca ha llorado. Dios no ha hecho un sacrificio por el cielo, mas por el hombre que Dios formó, hermano, usted y yo, hermano, que somos hechos del polvo de la tierra, fue, como dice el coro, fue traspasado su corazón. Gloria al Señor. Así que, hermano, usted y yo, como lo decía al principio, debemos de tener en nuestros labios, en todo tiempo, no solamente en la iglesia, no solamente en un canto, sino en todo tiempo, hermano, que nosotros podemos expresar, podemos poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado, siempre debemos de darle gracias a nuestro Dios. Nos ha dado un regalo inefable, dice, un regalo que no se puede describir con palabras. El apóstol Pablo decía de él mismo, o decía de nosotros, perdón, hermano, decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alababa el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor, hermano. Y es lo que usted y yo debemos de hacer en todo tiempo, ya le digo, no solamente aquí en la iglesia, sino también donde quiera que andemos. Cada vez que se levanta, cada vez que vea a su esposa, que vea a sus hijos, hermano, nosotros debemos de ser agradecidos por ese don que Dios nos ha dado. Dice la palabra del Señor, según nos escogió. ¿Cuántos saben, hermano, que somos escogidos? ¿Pero quién éramos nosotros, hermano? Nadie. Pero nos escogió. Nos escogió, hermano. Usted, hermano, y yo somos escogidos de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, hermano? Gracias a Dios por eso. Gracias por ese regalo que Él nos ha dado. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, nos escogió en amor, hermanos. Con mucho amor, hermano, nos escogió el Señor. Con mucho amor, no sé si mencionó mi nombre o mencionó el nombre de usted o qué es lo que hizo en la eternidad pasada, pero la Biblia dice que nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, hermano. Cuando aún ni usted ni yo existíamos, Dios nos escogió. Por eso el apóstol Pablo estalla en esa expresión y dice, gloria al Señor, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. Cuando usted tiene una victoria allá en la escuela, en el trabajo, cuando lo provocan para hacerle enojar, cuando lo provocan para, o cuando le hacen algo injusto y usted puede vencer, hermano, usted y yo debemos decir gracias a Dios porque Él es el que me ha hecho así. Por ese regalo que Él me dio, que cambió mi vida, gracias al Señor, por ese don inefable. Gloria al Señor. Y dice, nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Son las cosas, son los regalos que Dios nos ha dado, hermanos, que las otras versiones dicen que no se pueden describir. Gloria al Señor. Señor, dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Somos hijos de Dios, hermano. Aunque usted no lo crea, somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Somos hijos de Dios, hermano. Y eso no de nosotros, sino que es un don de Dios. Es grande el regalo, hermano, que hemos recibido. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, gracias a Dios. Dios, usted y yo, hermano, siempre tenemos que ser agradecidos, hermano. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y ser agradecidos. Siempre dándole gracias al Señor. Dice que nos hizo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Los regalos que Dios nos ha dado, hermano. Que el Hijo de Dios haya muerto por nosotros. Que no valíamos nada. Que al contrario, éramos sus enemigos. Que no lo buscábamos. Que lo aborrecíamos posiblemente. Porque el Señor dice, no me buscaron ustedes, yo los busqué a ustedes. Ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. Por eso el apóstol Pablo dice, gracias sean dadas a Dios. El apóstol Pablo, personalmente, también él decía, hermano, él reconociendo quién era él. ¿Cuánto reconocen cómo éramos anteriormente? Algunos venimos del mundo, gracias a Dios, que algunos crecieron en la iglesia. Pero, de todas maneras, hermano, dice la Biblia que no hay justo ni a uno. Dice la Biblia que era necesario, hermano, que nuestro Señor Jesucristo muriera. Para pagar por nuestros pecados y que nosotros pudiéramos ser salvos. Esto lo reconoce el apóstol Pablo y dice, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, nuestro Señor, doy gracias. Doy gracias. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Él poniéndome en el ministerio. ¿Cuántos dicen gloria al Señor, hermano? Nuestros hermanos que participamos aquí, hermano. Nos ha puesto, hermano, en este, a participar de su obra. Y no solo los que nos paramos aquí delante de la congregación, sino también, hermano. Cada hermano, hermano, que ha recibido la palabra de Dios. Dios le ha concedido, hermano, el privilegio de predicar su palabra. Su palabra de compartir su palabra, de conocer su palabra. Y dice el apóstol Pablo, reconociendo quién era él, cómo había sido él. Dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero no porque era una blanca palomita, o no porque era un hombre muy recto, muy decente. Sino dice, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador. Gloria al Señor. Imagínense que entrara en estos momentos el apóstol Pablo, como cuando andaba respirando amenazas de muerte. Hermano, yo creo que la mayoría de nosotros correríamos porque él vendría a matarnos. Pero él reconoce y dice, Dios me tuvo por fiel, me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Jesús, usted y yo también, hermano, no sé, yo no conozco su vida, pero como le he dicho muchas veces, algunos de nosotros hicimos cosas que no somos capaces de decirle a nadie, hermano, que si se nos sacaran estas cosas aquí, se publicaran delante de los hermanos, delante de la gente, posiblemente nos echaríamos a correr avergonzados, hermano. Porque muchos de nosotros hicimos cosas terribles, cosas feas, pecados feos, pecados groseros. Gloria al Señor, pero el Señor, hermano, aún así nos amó y pagó por nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable. Y el propósito, hermano, de este mensaje es que usted y yo recordemos que tenemos que ser agradecidos. Jóvenes también que tienen a sus padres creyentes, denle gracias a Dios por ese don que Dios les ha dado. Díganle gracias, Señor, que no tenga un papá que es borracho, que es drogadicto, que es mujeriego. Denle gracias a Dios también por su don inefable, por ese regalo, porque todo se lo debemos a Él. Todo lo ha hecho Él, no somos nosotros, es Él. Por eso el apóstol Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable. Gloria al Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Gloria al Señor, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Si usted, usted es un pecador que no se ha arrepentido, que no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor, el Señor le llama a usted en esta tarde para que usted se arrepienta de sus pecados. Gloria al Señor, para que lave sus pecados en la sangre del Señor Jesucristo. Que reconozca que es un pecador, también como dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál palabra, cuál mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si usted es un pecador o una pecadora, no importa lo que usted haya hecho. Si usted cree en el Señor Jesucristo, el Señor le puede perdonar. El único requisito que pide Dios para que usted sea salvo es que reconozca que es un pecador, que es una pecadora. Es lo único que él dice, porque dice vino a salvar, vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Posiblemente usted es un pecador o una pecadora que nunca ha matado a un cristiano, nunca ha consentido en la muerte de un cristiano, nunca ha arrastrado a un cristiano, nunca le ha pegado a un cristiano. Si el apóstol Pablo, siendo que hizo esas cosas, Dios le perdonó y lo puso en el ministerio, cuanto más a usted y a mí, hermano, lo único que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. A veces el apóstol Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores, pero por esto, en un pecador, en un pecador notable, el Señor mostró esa misericordia, ¿para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, ¿para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Un hombre, hermano, que se consideraba pecador, él dice, yo era injuriador, era perseguidor, era blasfemo, pero Cristo mostró en mí su misericordia. También la puede mostrar en usted. Si usted reconoce que es un pecador, que es una pecadora, gloria al Señor, el Señor le puede recibir y le puede hacer su hijo, su hija, y le puede dar ese don inefable del cual habla el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Cuando uno reconoce, hermano, que no es uno, sino que es Dios el que hace las cosas en nuestras vidas, entonces le damos la gloria a nuestro Dios y somos agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor, también el apóstol Pablo hablando, hablando de nosotros, los que, los que íbamos a conocer la palabra del Señor, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. No, se confundan, no cometan el error de pensar que siendo fornicario, que siendo idólatra, que siendo adúltero, que siendo afeminado, que siendo ladrón, que siendo avaro, que siendo borracho, que siendo maldiciente, o estafador, va a heredar el reino de los cielos. Dicen, no, no se confundan, no puede. Y eso se está dando ahorita mucho, hermano, ¿verdad? Algunos que se dicen ser cristianos, se dicen ser creyentes, se dicen ser hijos de Dios, pero andan todavía en estas cosas, y dicen, no, eso no debe ser así. Y dicen seguida, y esto erais, algunos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo, por lo menos, aquí lleno, quién sabe cuántos, cuántos de esta lista, borracho, maldiciente, gloria al Señor, ladrón, porque también robé, me emborraché, fumé, hice todas esas cosas, hermano, pero Dios tuvo misericordia de mí, y por eso, hermano, decimos, yo digo, juntamente con el apóstol Pablo, gracias a Dios, por su don inefable, gloria al Señor. Esto eras algunos de, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Es lo que Dios ha hecho por nosotros, es lo que Dios nos ha regalado, hermanos. Dios nos ha limpiado, Dios nos ha librado del pecado, nos ha librado de la condenación, aparte, nos ha prometido, hermano, llevarnos a su reino. Así que nosotros debemos ser un pueblo agradecido. Cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a ver al pastor, no viene a ver al predicador, no viene a ver a los músicos, cuando usted aplaude al Señor, cuando usted dice, gloria a Dios, eso no lo está haciendo para los músicos, para el que está enfrente, lo está haciendo para Dios, porque reconoce lo que Dios ha hecho por usted. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, dice, apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara, o se atreviera a morir por una persona buena, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, hermano, no crea que Cristo nos dijo, o pidió que nos nos regeneráramos primero, no. Siendo pecadores, dice la Biblia, gloria al Señor. Dios muestra su amor, ¿cómo? Dios muestra ese don, inefable ese don, hermano, que no se puede describir. ¿Qué palabras alcanzan para describir el amor de Dios, hermano? Nada. No alcanza, hermano. No alcanza. ¿Cuántos de nosotros moriríamos por una persona buena? Si acaso le pasamos un riñón, o hasta ni eso, ¿verdad que no? La pensaríamos, ¿verdad? Para prestarle un riñón, para pasarle, ¿qué tal si a mí se me echa a perder el que me quede? No. Ahora, ¿cuántos estaríamos dispuestos a hacer eso por una persona mala? Por una persona que nos ofende, una persona que nos aborrece, ¿cuántos estaríamos dispuestos a hacer eso? Nadie. Pero Dios sí lo hizo con nosotros. Por eso, dice el apóstol Pablo, gracias a Dios por su don, inefable, por ese regalo que Él nos ha dado. Gloria al Señor. Ciertamente, dice, gloria a Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Quién vive, hermanos? Gloria al Señor. Nosotros podemos estar aquí, podemos cantarle al Señor, podemos pedirle al Señor aún, hermano, porque el Señor Jesucristo murió por nosotros, porque Él hizo ese sacrificio. Así que, por eso, el apóstol Pablo, lo digo una vez más, estalla en una expresión de alabanza, de agradecimiento, como usted y yo también debemos ser agradecidos, hermano, y eso tiene que manifestarse en nuestra vida en todo tiempo, como le digo, hermano, si hay un trabajo del Señor, hágalo con... con buena gana. Si tiene que limpiar la... aquí el piso, levantar las sillas, hágalo pensando, hermano, que el Señor Jesucristo nos ha dado un don inefable. Decía el canto, que le daré, que le daré, no tengo que... porque todas las cosas son tuyas, mi vida también. Gloria al Señor. Todo es del Señor, hermano. Así que, gracias sean a Dios por su don inefable. Seamos, pues, hermanos, agradecidos. Dice la palabra del Señor que para nosotros, hermano, no hay ninguna condenación, nosotros que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son las cosas, los regalos que Dios nos ha dado. No hay ninguna condenación. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo para usted y no anda conforme a la carne, anda conforme al Espíritu, para usted no hay condenación. Son los regalos que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor, hermano? ¿Cuántos sienten agradecimiento para el Señor, para con el Señor? Aparte, como le decía, hace un momento el Señor ha prometido, hermano, que nos va a llevar al cielo. Gloria al Señor. Pero lo que más me asombra es que todavía nos va a dar galardones. Imagínense, hermano. Murió por nosotros siendo pecadores, haciendo que no le buscábamos, hermano, y siendo que aún, hermano, el Señor sabe todo. De cómo trato yo al Señor, de cómo trata usted al Señor, el Señor lo sabe todo. Pero aún así, hermano, Él nos promete que nos va a llevar con Él. Entonces, lo que le estoy diciendo, hermano, es que nosotros debemos de ser agradecidos para con Dios. Agradecidos para con el Señor. No hay una persona, hermano, en todo el mundo, hermano, que merezca más nuestro agradecimiento que el Señor Jesucristo. Sí tenemos agradecimiento para nuestra mamá, para nuestro papá. Ahora que ya crecemos, nos damos cuenta de los sacrificios que nuestros padres hicieron, nuestras madres hicieron y les damos gracias por ello. Pero no se puede comparar con el agradecimiento, hermano, que nosotros debemos de tener para con nuestro Dios. Y como le digo, hermano, no solamente agradecimiento aquí a pasar a dar un agradecimiento. Eso está bien y es bonito porque aún así en eso se glorifica a Dios. Pero cuando andamos allá afuera, cuando amanece, yo me duermo, yo me duermo consciente de que no puedo, posiblemente no voy a despertar. Y cuando despierto y veo la luz, digo, pues, sí desperté otra vez. Aquí estoy y ya me voy a levantar. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano. Si usted está en este lugar vivo, escuchando, aprendiendo de la palabra del Señor, todo es gracias al Señor. Gloria al Señor. Dice Colosenses, hermano, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamados en un solo, en un solo cuerpo y sed agradecidos. Sed agradecidos. ¿Cuántos entienden eso, hermano? Gloria al Señor. ¿Verdad que no es mucho? Nomás son tres palabritas y sed, sed o sean agradecidos. ¿Cuántos están, cuántos están siendo agradecidos con Dios? Gloria al Señor. Señor, yo le invito a que usted medite en su vida, hermano. Porque la Biblia dice, sean agradecidos. Sean agradecidos. Gloria al Señor. Hay muchas formas de agradecer a Dios, hermano. Muchas formas. Usted las va a encontrar todos los días, cada día en su vida. Va a encontrar la forma de agradecer a Dios. El sustento que usted tiene para su familia es gracias a Dios. La esposa que usted tiene es gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El que haya esposa, haya el bien y haya la bendición del Señor. Gracias a Dios. Es un don, es la gracia, pero dentro de esa gracia vienen un montón de cosas, hermano, que Dios nos ha regalado. Pero la Biblia dice, sed agradecidos. Dice otra parte de la palabra, dad gracias en todo. Amén. Gloria al Señor. Dad gracias en todo. Dice, gloria al Señor, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Dad gracias en todo. Le decía, le voy a decir una vez más para los que no lo escucharon en la mañana, hermano, pero decían, hermano, que porque cómo se puede dar gracias en todo. Cómo se puede dar gracias en un accidente, cómo se puede dar gracias en la aflicción, cómo se puede dar gracias en la pobreza o en la escasez, cómo se puede dar gracias. Y le decía que este hombre, un pastor, un comentarista bíblico, lo asaltaron y dice, hermano, que sus amigos fueron a preguntarle cómo se sentía después del asalto, porque ellos pensaban que se iba a quejar y iba a estar enojado, iba a estar diciendo, no, pues se llevaron todo tanto que me costó trabajar para tenerlo. Y él, hermano, le dice que tenía enumerados los agradecimientos que tenía al Señor en ese evento que le pasó, que le robaron su bolsa. Y él decía, yo le doy primeramente gracias a Dios porque es la primera vez que me asalta. O sea, no me han asaltado muchas veces. Gracias a Dios. Le doy gracias a Dios, dice, porque no tenía muchas cosas en la bolsa. Gracias a Dios. Ya dos. También le doy gracias a Dios, dice, porque me robaron la bolsa, pero no me quitaron la vida. Tres agradecimientos. Y la otra que le decía yo a los hermanos que estaban en la mañana, que me gustó mucho, es que él dijo, le doy gracias a Dios que yo no era el ladrón, que a mí me robaron, pero que yo no soy el que ando robando. Le doy gracias a Dios. Y él no expresó, hermano, una queja por lo que le había pasado, sino que encontró cómo agradecer a Dios aún en medio de esa situación. También usted, yo podemos, y como le digo, yo ahorita siento que se me anda explotando mi cabeza, pero le doy gracias a Dios que estoy aquí. Yo se le invitó a cantar y sentía como vacío mi estómago, no sé cómo, no me sentía bien, pero gracias a Dios que estoy cantando. Gracias a Dios que no me quedé en la cama. Gracias a Dios que me ayudó a estar aquí, hermano. O sea, encontramos, hermano, la manera de dar gracias a Dios aún en los momentos difíciles. Usted puede decir gracias a Dios que él prometía estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Dice un texto muy conocido, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez, ¿cuántos hermanos? Diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, ir y mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno, ¿cuántos? Uno. ¿Cuántos eran? Diez. Y regresó uno. Entonces, dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Pues, ¿cómo no, hermano, si había sido sanado? Gloria al Señor. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este no era un cristiano. No era, hermano, uno del pueblo de Dios, era un samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen a dar también las gracias? ¿Por qué no vienen también a glorificar a Dios? ¿Por qué una vez que fueron sanados, que fueron limpiados, entonces, se van y se olvidan de Dios, y no son agradecidos con Dios? Respondió Jesús y dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Gloria al Señor. Nosotros, hermano, los creyentes, somos los que debemos de ser las personas más agradecidas con Dios, porque sabemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Póngase de pie, hermano, por favor, y le voy a invitar que venga el Señor, hermano. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a querer, como el hacer, por su buena voluntad, a ser agradecidos con nuestro Dios. Si usted no ha sido agradecido con Dios, si usted ha sido como aquellos leprosos que fueron limpiados, y no ha vuelto a darle gracias a Dios, hermano, hágalo. Porque dice la Biblia, sed agradecidos, sed agradecidos para con el Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a cantar ese canto que dice, de tal manera me amó, y luego cantan sangre que me da la paz. Porque Dios nos ha dado ese gran regalo a usted y a mí, hermano. Debemos de ser agradecidos. Todo lo que usted haga para el Señor, hágalo de buena gana. Si es una ofrenda, si es un trabajo, si es un ensayo, si es un llevar la palabra, lo que sea, hermano, hágalo, hagámoslo de buena gana, en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Padre Celestial, le damos gracias una vez más. Señor, ayúdenos. Así como el papá enseña a su hijo a ser agradecido, Señor, cuando se le da algún regalo, algún presente, Señor, así también enséñenos a decir gracias. Enséñenos, Señor, en esta hora, Padre, le pedimos perdón si no hemos sido lo suficientemente agradecidos. Le pedimos perdón, Señor, porque a lo mejor somos como aquellos nueve leprosos que no hemos vuelto, Señor, a agradecerle a usted, a glorificarle a usted, Señor. Perdónenos, Señor. Perdónenos, Señor. Y ayúdenos a ser agradecidos, Señor. Ayúdenos a que en nuestros labios, Señor, en nuestro corazón siempre esté esa expresión que dijo su siervo Pablo, Señor. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios que por el don inefable de él ya no soy un maldiciente. Gracias a Dios que por el don inefable de él ya no soy un borracho, ya no soy un drogadicto. Gracias a Dios por su don inefable, por su gracia que ahora tengo una familia unida, un hogar unido. Gracias, Señor, porque usted nos amó de una manera muy grande, Señor. Usted sigue haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Yo le ruego en esta hora, Señor, que nos ayude a ser agradecidos. Que no permita, Señor, que la pereza, Señor, que el desgano, que el desánimo entre en nuestras vidas, sino que al conocer, al recordar lo que usted ha hecho por nosotros, Señor, podamos ser agradecidos. Decir, vamos a usted, Señor. Decidamos, Señor, entregar nuestro tiempo de buena gana, Señor. Señor, no, no le va la gana, no, a fuerza, Señor, ha sido de buena gana, de buena voluntad, como dice su palabra, Señor. Perdónenos y ayúdenos, Señor, a ser agradecidos. Como se cantaba hoy, Señor, usted no murió por el cielo. Usted no fue crucificado, Señor, por el sol. Usted fue crucificado por mí, Señor. Ayúdenme a decirle gracias en todo momento, Señor. Gracias por mi familia, Señor, por lo que usted ha hecho en mi vida, Señor. Hasta el final se entregó, por la salvación que me ha dado, Señor, porque me ha escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Denos fuerza a través de conocer lo que usted ha hecho por nosotros. Con tu corazón agradecido, Señor. No importa, Señor, cuál sea la actividad que esté realizando, siempre da gracias a Dios. Siempre vuelve y glorifica a Dios. Gracias por salvarnos cuando aún éramos pecadores. Gracias por morir con nosotros, Señor. Gracias, Señor, le damos, Señor. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Ayúdenos a entender, a comprender que es por usted, Señor, que estamos en este lugar. Que seamos agradecidos, Señor. Que no escatimemos esfuerzo ni tiempo, Señor, para servirle a usted. Que seamos agradecidos, Padre. Que movidos por ese agradecimiento podamos servirle, Señor. Yo le ruego, Señor, que si alguno de mis hermanos se encuentra cansado, desanimado, Señor, esta palabra sea una palabra que le infunda, Señor, aliento. Que le despierte, Señor, que le diga, Señor, que usted es digno de ser en gran manera, alabado, Señor. Que usted es digno de ser en gran manera, exaltado por lo que ha hecho por nosotros. Gracias por su don y me falta, Señor. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestra esposa, nosotros los varones, Señor. Mis hermanas, Señor, seguramente le dan gracias a usted por sus esposos. Cuando muchos todavía, Señor, no han alcanzado esa madurez, no hemos alcanzado esa madurez, pero en algo, Señor, encontramos cómo agradecer. Señor, si algún esposo, si alguna esposa no está todavía maduro, Señor, podemos dar gracias porque ha comenzado su camino con usted. Es posible, Señor, que no sea maduro o madura, pero está en el camino, Señor, y si es motivo de agradecimiento. Ayúdenos a ser agradecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Posiblemente notamos en nuestros hijos algo de indiferencia, Señor, pero podemos darle gracias porque están en este lugar. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado una familia hermosa a muchos de nosotros. En el nombre de Jesús. Si aún, Señor, alguno de mis hermanos está enfermo, Señor, aún, Señor, podemos darle gracias porque pase lo que pase, Señor, somos de bendecirnos. Si aún, Señor, nos ha dado una familia hermosa a muchos de nosotros. Ayúdenos todos los días hasta el fin del mundo, no importa cuál sea nuestra condición, si estamos pasando por afección, si estamos pasando por gozo, Señor, usted está con nosotros. Ayúdenos, pues, a ser agradecidos y a decir con el apóstol Pablo, Señor, gracias a Dios por su don inefable. Gracias, gracias a Dios por ese regalo que nos ha dado. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios. Oigan. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. ¿Qué más? Has angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al caballo Y del caballo a mí Sangre que me da la paz La paz con Dios Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Si algún hombre en pecado, abogado Tenemos para con Dios a Jesucristo el justo Sangre que me redime Preciosa sangre El sangre de Jesús En el calvario En el calvario El mostró su amor por mí En el calvario 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 Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Esa sacrificio Esa sacrificio Esa vergüenza que llegó En el calvario 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 Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso Al Señor hermano? Con agradecimiento Gracias 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 Gracias